La mejor información de rock y metal la tienes en www.rockle.es Información de lanzamientos, noticias, críticas de discos, apoyo a las bandas emergentes y por supuesto a las leyendas del rock. Tu web de rock y metal se llama www.rockle.es Si te gusta el rock y el heavy, escucha Rock Machina. Rock Machina. Presentado y dirigido por Jesús Caballero. Rock Machina. Rock Machina. Con Juzmet. Rock Machina. Rock Machina. Bienvenidos a un nuevo programa de Rock Machina. Estamos aquí una semana más acompañándote en el programa de Rock Machina. Un saludo, Chuz Tankian, cabina técnica, realización del programa y como no también aquí el Botas con nosotros. Muy buenas tardes, noches, Botas. Hola Chuz, buenas tardes. Bueno pues eso. Pues mira, estamos aquí un programa más acompañándoos en la sintonía de Rock Machina. Que bueno, que es el programa que dedicamos una hora íntegra al mundo del rock y del heavy metal, pero esta semana estamos de estreno y estamos comenzando transmisión en muchas radios. Bueno, y además nos llena de bastante orgullo porque estamos sonando tanto en lo más digital que pueda ser en audiovisual con este formato. También en formato de radio tradicional, estamos también sonando en esa sintonía de Radio Buñol en el 107.9 de la FM en estos viernes noche que dedican al rock. Está Need the Rock aquí en Radio Buñol dedicado a los programas rockeros que seguimos en la lucha y vamos a hacer para que escuchéis buena música. Encima hay que recordar a la audiencia de Rock Machine, nos conozcan o no, que nosotros comenzábamos las retransmisiones en Valencia, concretamente el 12 de septiembre de 2004. Se han cumplido esa efeméride de los 20 años y seguimos a nuestros días con la tecnología también distribuyendo nuestro programa por todo el mundo. Porque ahora mismo también nos está sintonizando en Metalator que pertenece a la alianza Metal World United y Rock en tu ciudad. Estamos sonando ahora mismo en el canal de Venezuela de rock y metal más grande de Hispanoamérica. Estamos todos los viernes en la televisión con este programa audiovisual a partir de las 6 de la tarde. Con reposición también el domingo a las 4 pero en la versión radio de Metalator. Y eso no es todo porque estamos también en muchas emisoras de Preda Rock Radio desde Ecuador los miércoles a las 8 y los sábados en FM Ser Metal 99.5 en San Martín de los Andes en Argentina. También lo hacemos en Heavy Metal Mansion en Puerto Rico los miércoles a las 4 de la tarde y en Tempralia Radio los jueves a las 11 en Salto Uruguay. Eso no es todo porque aún tenemos dos emisoras más las cuales estamos sonando ahora mismo en directo que son Rock y Terror Radio que se emite los lunes noche en Laredo Texas en Estados Unidos. Frontera con México y por último en Tebirman Club Radio en el cual transmite desde Sevilla para el mundo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche. Dicho todo esto toda la información la tienes en www.acmrockmachin.com ¿Qué te parece botas? ¡Estamos en el mundo! Pues yo no sé a quién saludar, bueno pues saludo a todo el mundo y parte del universo. Claro tío, ahora es complicado. Pues sí. No sé a quién se queda sin saludar que lo sentimos mucho. Bueno, vamos a pasar los prototipos. Hola tío, que esperemos que le guste nuestro programa a la gente. Claro que sí. Darle a like, darle a like y suscribiros. Estamos como Rock Machine Radio en todas las redes. Y bueno, también es bonito ¿no? Botas, que es tradicional porque tenemos desde lo más digital que es la radio digital de todo el mundo de habla hispana. Y también en las radios de FM como esa radio Buñol que es la radio municipal que nos está dando sintonía. Muchísimas gracias al ayuntamiento por ofrecernos su cobertura mediática para emitir en esa frecuencia. Porque a mí la verdad que la sintonía de la radio me parece mágica ¿no? Botas, escuchar la frecuencia. Sí, sí. Y además, yo no sé, habrá gente que a lo mejor en este momento esté cambiando de sintonía y tal. Y les aparezcamos nosotros y dirá, hostia, y ahí se quedan ya. Estos son muy macarras. Sí, sí. Al igual que en la radio FM de Argentina, que estamos en San Martín de los Andes, en FM Ser Metal, que es otra de las frecuencias moduladas. Y aparte, pues bueno, todo lo que te he comentado, ese compilado de grandes medios, sobre todo de Hispanoamérica, que están haciendo una alianza mundial de programas de radio. Así que que se acomode la audiencia, que se acomode la audiencia porque empieza una tarde, noche de rock o mañana, según a la hora que nos estés sintonizando. Acomódate porque empieza Rock Machine. Bueno, y comenzamos el programa. Lo vamos a hacer con buena música para que estés disfrutando de la mejor sintonía. Rock Machine todos los viernes o el día que nos estés sintonizando en tu frecuencia. Vamos a empezar con un tema de una banda internacional. Se llaman Bronce, vienen desde Suiza y están encabezados por una frontwoman totalmente auténtica. Se llama Mina Walcourt y los acabo de descubrir con su reciente publicación, que se llama Chains and Shadows, editado ahora mismo este 2024. ¡Gracias! 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 Y continúas en Rock Machine, tu programa dedicado al mundo del rock y del heavy metal! Estamos en sintonía, estamos en la onda a nivel mundial, tanto en frecuencia modulada como en radio digital, tanto España como en el mundo. Un montón de países, todos hermanados por el rock y el metal, porque el rock y el metal sigue siendo el género musical auténtico por excelencia que no se rige por modas, ¿no? ¿Verdad, Botas? No, no. El heavy metal seguimos a nuestro aire, cada uno que toque lo que quieras, sin modas. Claro que no. Es lo mejor que no haya modas. Exactamente, las modas se las dejamos a otros, nosotros con buena música, buenas composiciones y es el saber hacer que lleva más de medio siglo de rock and roll que se lleva haciendo y en todo el mundo. Y bueno, muchas bandas que están luchando y están haciendo grandes trabajos. Nos vamos a ir el programa de Robo Machine, siempre solemos empezar con las novedades internacionales más potentes. Estábamos haciéndolo con una banda suiza, pero ahora nos vamos con una leyenda patria de aquí, de nuestro país, España. Ella es Pat y presenta nuevo trabajo. Es Patricia Tapia que se presenta en su tapa en solitario con la nueva marca llamada Pat. Este 2024 va a presentar nuevo disco. Vamos a dejar uno de los potentes singles llamado Legends Never Die. Y este tema también tiene cola porque a la gente que le gusten los videojuegos es una nueva visión del clásico videojuego Leagues of Legends. Así que empezamos con mucha caña con Patricia Tapia aquí en Rock Machine. ¡Suscríbete al canal! Legends never die When the world is calling you Can you hear them screaming out your name? Legends never die They become a part of you Every time you plead for it And greenness Unless you survive They never lose hope When everything's cold And the fighting's near Is it in their bones They run into smoke When the fire's fierce Oh, pick yourself up, cause Legends never die When the world is calling you Can you hear them screaming Out your name? Legends never die They become a part of you Every time you believe origin Bravest Legends never die They're written down in eternity But you never see the prize It costs the scars Collected all the lies When everything's lost They pick up their hearts And avenge the fear Before they all start They suffer through harm Just to touch your dream Oh, pick yourself up, cause Legends never die When the world is calling you Can you hear them screaming Can you hear them screaming Of your name? Legends never die They become a part of you Every time you believe Before it will break Legends never die When the world is calling out your name Begging you to fight Legends never die Pick yourself up, cause Once more Pick yourself up, cause Legends never die Legends never die When the world is calling you When the world is calling you Can you hear them screaming Leaving out your name Legends never die Legends never die They become a part of you They become a part of you Every time you bleed For rigid greatness Legends never die Legends never die Teal to meet Ou invasion never die Si te gusta el rock y el heavy, escucha Rock Machin. Presentado y dirigido por Jesús Caballeno. Rock Machin. Rock Machin. Con Chus Metal. Rock Machin. Rock Machin. Rock Machin. Rock Machin. Rock Machin. Rock Machin. Y continúas en Rock Machin, tu programa dedicado al mundo del rock y del heavy metal. Estamos emitiendo ahora mismo en la sintonía de Radio Buñol en el 107.9 FM en Valencia. También en Depreda Rock Radio y Televisión en Loja, Ecuador. FM Ser Metal 99.5 de Megaherzios de San Martín de los Andes, Argentina. Metalator Radio con el compilado en alianza con Metal World United y Rock en tu ciudad. Y también lo hacemos en Heavy Metal Mansion desde Puerto Rico. Entre otras emisoras como Templaria Radio que también está en Salto Uruguay. Rocky Terror Radio que está en Laredo, en Estados Unidos, frontera con México. Y también con una potente emisora sevillana que se llama Tevir Club Radio que nace desde Sevilla. Pero es a nivel internacional una programación muy selecta. Toda la información la tienes. www.acmrockmachin.com Ahí tienes todas las novedades de lo que acontecen al programa de Rock Machin. Y bueno, hoy este programa, bueno, tenemos una ausencia, Botas, porque Paula Sánchez nos ha fallado. Esta temporada éramos un tridente, de hecho somos un tridente. Aquí Chustankian, el Botas, que ya es la segunda temporada con nosotros, y Paula Sánchez que se estrenaba con nosotros. ¿No, Botas? Sí, hoy no ha podido venir. Pues nada, tendrá el abrazo río o algo, claro. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo si nos está escuchando ahora mismo. Y la semana que viene, sin falta, porque la queremos aquí en el programa. La verdad que está haciendo grandes aportes. Además, Paula, pues bueno, de Metal Vicio, que es un colectivo muy grande aquí en España, que está unando también a nivel internacional. Y bueno, para el que no lo sepáis, que es la primera vez que sintonicéis Rock Machin, tenemos una sección muy interesante en la que rescatamos clásicos, rarezas, y viene de la mano de nuestro compañero el Botas. Se llaman los huesos del Botas, que lo tenemos aquí presente, y va a comentarnos, pues, ¿qué tienes esta semana, Botas? Vamos a ver a la audiencia mundial. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estamos haciendo ahora. Y era, recordad que estamos recordando que se cocía en el año 1988 en Madrid, cuando se realizó el Monstruos del Rock. Hemos hablado ya de Manzano, de Anthrax, y ahora vamos a hablar con la siguiente banda que iba en el orden de cómo tenían que tocar. Y era Halloween. Una banda que, no digo yo que también la gente tenía muchas ganas de verla, yo tenía muchísimas ganas de verlos, claro. Porque decir que Halloween fueron los creadores, o se puede decir, del Power Metal, ¿no? Y creo que hicieron un bombazo en el 87, publicando el Keeper of the Seven Keys. Y ya para el 88, para este concierto, ya habían publicado el mes de antes, en agosto del 88, se publicó el Keeper of the Seven Keys 2. Pues, ¿qué decir de esta banda? Pues, mera. Si te pones un poco a indagar por ahí, como digo yo. Pues, esta banda se formó en el 78. Casi nada, ¿eh? ¿Y quiénes fueron los que la formaron? Kai Hansen, Page Shield, que también luego la abandonó en el 82, y creó Iron Sabio, otra banda potente de de Power Metal. Bueno, luego, entre el 81 y el 82, se llamaron Second Hell. Entre el 82 y el 83, se llamaron Iron Fist. Lo que pasa es que no le gustó mucho el nombre y cambiaron a Halloween. Hell, por lo del segundo Hell, mantenía esa palabra de Hell e Infierno, y lo de Halloween, porque le molaba el rollo de Halloween. Hacieron una mezcla con las dos palabras y salió Halloween. Como anécdota, por lo de Halloween, el Michael Wittag, que era otro guitarrista, le añade, a la hora convirtió en una calabaza. De ahí viene lo de las calabazas de los Halloween. Bueno, pues es una banda que que ha hecho historia y son una banda en la que se ha fijado muchísima gente, muchas bandas se han fijado en ellos, y yo creo que ahora están en una tercera juventud, por decirlo de alguna manera. La primera fue ese año, en 1988, entre el 88 y el 90, estaban ahí a tope con los Keepers. De hecho, mira, me acordaba yo de que los Halloween, no es que la gente no tuviera ganas de verlos, sí tenía ganas de verlos, porque además yo, por ejemplo, me los perdí, por desgracia mía. Habían venido antes, en el 87, de teloneos de Dío. Y por lo visto, fueron unos conciertos brutales esos. Y mira, hablamos el otro día de los precios de las entradas, de la época. He buscado el concierto de Dío con Halloween, costó 1.900 pesetas. Y fue en el Palacio Municipal de Deportes. Y este festival que estamos hablando fueron 2.000 pesetas y eran, como hemos dicho ya, Manzano, Antra, Halloween, Metallica y Iron Maiden, casi nada. Unos monstruos, ¿eh? Bueno, y... Sí, sí. Iba a decir, a ver qué tema ponemos de los Keepers. Me da igual el 1 o el 2. Personalmente, me gusta más el de Keeper 1. Además, una más que salió me la compré en el casero que todavía le tengo por ahí. Pero como el 2 también es una más... Es la hostia, es que los 2 Keepers son... ¿Cuál mejor? Como no sabía muy bien qué temas coger hoy, vamos a poner uno que no estoy seguro de que lo tocaran ese día. Sí me acuerdo que Halloween sí le tocaron. Y este no estoy seguro, yo creo que no le tocaron. Pero bueno. Bueno, pues vamos a poner un tema pero de una versión que hay de... su tercera juventud. Y antes de la tercera, entre la primera y la tercera, hubo una segunda que fue cuando Michael Kiske le echaron. Bueno, yo también se quería ir. Y se fueron Kai Hansen y Michael Kiske. Bueno, entraron Roland Grappolo y a la voz Andy Beris que le dio a los Halloween y yo creo que para el 96 con la publicación del The Time of the Hour. Habían publicado anteriormente el Master of the Ring. Ahí vivieron otra segunda juventud. De hecho, no exagía los vi yo también. Y bueno, claro, me pasó lo que con Maiden. A ver, te ponías a comparar, ¿no? Y el Andy Beris tiene también una voz increíble. No sé si mejor o peor que la de Michael Kiske. Era diferente, pero vamos, que también, que no se notó mucho el cambio, ¿sabes? Así que creo que esa segunda juventud fue sobre el año 96. De hecho, mira, en esa época grabaron el High and Light en directo y yo ese concierto lo vi en un pueblosito del Badajoz, ¿eh? Casi nada. ¡Holy! En un monstruo del rock también que se hizo esos años por sitios muy raros y ahí vi a los Maiden con con Blaise Bailey. Bueno, fue brutal. Ya contaré una anécdota de ese concierto también. De hecho, Botas, perdona que te interrumpa, del Monster of Rock se hizo como tour a nivel mundial porque en varios países se hizo ese Monster of Rock, no solo en España y en Inglaterra, sino también en Italia, por ejemplo, también se realizó. Curiosamente, no sé por qué, bueno, sería por las bandas, por lo que sea. No todos coincidían con el de Donington. Exactamente, claro, sí, sí. Por ejemplo, ya diremos un día, lo tengo que dejar a no me acuerdo de memoria, estamos hablando del Monster of Rock de Madrid del 88, pero ese Donington del 88, sí, cabeza de cátedra era los Maiden, pero luego no eran los mismos. y la marca, y la marca Monster of Rock se siguió usando en varios festivales, porque yo recuerdo que ya más recientemente en el año 2008, cuando se celebraba la Expo de Zaragoza, coincidió que se iba a celebrar un Monster of Rock en Zaragoza y yo viviendo ahí en Valencia, compré esos tickets que estaba Iron Maiden de cabeza de cartel, pero hubo una gran ventolera y que hizo que se cayeran los baffles y estando yo ya en Zaragoza, la policía y la Guardia Civil cortando la carretera no nos dejó acceder al recinto con la entrada incluso comprada. Pero porque fue por la ventolera que hubo. Ese me era, te voy a decir yo exactamente más o menos cuando fue. Fue la gira que hicieron los Maiden del software Backing Tour. Sí. Porque los vi yo en Mérida y al día siguiente era ese que hice en Zaragoza. Sí, sí, y yo ya te digo con hotel comprado, con viaje hecho y la Guardia Civil a la entrada del recinto nos tiró para atrás y recuerdo que como coincidió con la Expo de Zaragoza pues nos fuimos a la Expo. Compramos las entradas de la Expo y allí nos plantamos. Pero una ventolera, un frío en Zaragoza. Pues nosotros como anécdota fue de que claro una horda de cuero y tachuelas ponían los periódicos invaden una pequeña localidad extremeña así venían los periódicos, tío, de verdad. Increíble, claro, mandaron allí a toda la Guardia Civil de Mérida y a todo Dios allí. Un poco más que nada para controlar el tráfico y tal luego allí. Y me acuerdo que allá termina, yo había ido a un coche particular, nos habían metido en un barbecho, arranco y tal y me empiezan a mandar para allá, para allá, como para adentro del pueblo, para viajadas. Y dentro del pueblo allí no había nadie, pues nada, uno seguíamos a un coche y así todos, ¿no? Bueno, pues me iba a parar justo donde la feria, macho, ahí entre las casetas de la tómbola y todo, pasando nosotros con los coches. Sí, sí, yo digo, me cago, me dicen antes de todos los Guardias Civiles de aquí de Extremadura y ahora no ponen ninguna aquí. Pues nada, tiró uno para adelante y ya tiramos todos. A ver, lo que había, pero bueno, y de hecho, mira, otra anécdota, pues me perdí luego de vuelta al pueblo de mi mujer. Me equivoqué de camino y me metí por madre mía, la que elíamos ese día. Y encima yo, que el día de antes había tenido otra galera, me tiré todo el festival tomando nada más que en Steve ese y el rollo. Madre mía. Pero bueno, por lo menos no tuve que agarera durante el festival. Pero me lo pasamos muy bien. Además, fue la primera vez que fue Marisa a ver a los Maiden y aunque era con el Black Belly, claro, ya las canciones le sonaban algunas que yo le había puesto. Le había hecho una sesión a lo bestia y de ponerle a los Maiden. Y desde entonces, cuando han vuelto a tocar los Maiden, la digo yo, ¿qué, nos vamos a ver a los Maiden? Sí, sí, sí. Hombre, todas no podemos ir, pero bueno, yo la he visto a los Maiden con ella tres veces. Es un espectáculo, la verdad que sí. Sí, 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 total. Y aparte, mira, te podrá gustar más o menos la música, pero es lo que decía yo, digo, si es el ambiente que hay y esto. Y pues igual, vas a ver a C.E.C. y solamente el ambiente que hay, aunque no te guste ninguna canción de C.E.C. que me ha quedado. pero bueno, ya te digo, pues el Highlight que se grabó ahí en alguna canción, creo que es de Meddai, del concierto este de Mejadas. Bueno, pues esa es la que digo yo de la segunda juventud de los Halloween y es que están viviendo ahora una tercera desde que se han hecho la reunión, que la reunión, recordemos que ahora están tres vocalistas que son el Kiske, el Lonnie Deris y Kai Hansen porque Kai Hansen, si recordamos, fue el que cantó en el primer disco, en el Washer fue Jericho. Sí. Lo que pasa que por problemas de garganta y porque no podía compaginar bien la voz y la guitarra fue cuando decidieron buscar un otro cantante para el primer disco este de Los Keepers y ahí fue cuando se echaron a Michael Kiske que no lo conocía nadie pero bueno, pues fíjate después. Y bueno, pues nada, ahora tienen una tercera juventud ya te digo, con los tres vocales, tres guitarristas y nada, y un bocista de batería, claro. El Metal United, ¿no? El United, sí, pero eso fue el United Alive que es un DVD grabado aquí en Madrid. De hecho, se grabó en Madrid, en ese concierto estuve yo, estuve en el concierto ese, se grabó y luego volvieron otra vez a hacer el concierto, o sea que es increíble, es increíble. Pues como están ahora con esa gira última como dices tú de ese concierto que han vuelto a hacer, pues en esta gira también han ido a un sitio típico y que es todo un clásico para las grandes bandas. Y es el Budokan de Japón. Sí. Y entonces han grabado otro concierto, el Live at Budokan, que fijaros lo que pasa, hasta el día 13 de diciembre no se publica, pero si vais por YouTube ya lo podéis ver, o sea que... Bueno, entonces lo vamos a ver nosotros ¿no? En el programa de Rob Machine. Sí, sí, lo vamos a ver nosotros ahora y vamos a escuchar vamos a escuchar este tema que bueno, como no sabe qué tema poner del Keeper 1 o del Keeper 2, pues vamos a poner el tema que se titula así, del Keeper of the Seven Keys, que es una obra maestra de temas. Me ha leído en algunos comentarios una cosa que me gusta bastante. es el Bohemian Rhapsodian del Power Metal. Vaya que sí. Podría ser, ¿no? La verdad que sí. Sí, sí, es una obra. Pues eso, vamos a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! 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 Disease, 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 my friends Though the key are you may die Disease, 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 my friend But there's no words that never stand Disease, 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 my friend Though the key are you may die guitar solo On a mountain at the shore of the last sea It's sitting, sitting your side With this high-agrant voice The cause of sickness Explaining around with delight Man, who do you Can't seek you I'm still in front with seven stars Don't hold the key Are you wasting time? Man, just call Best thing can be Don't let him suck I'm your power Blow the key Blow the key I'm your power 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 My power You might Gracias por ver el video 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 Vienen desde Asturias He realizado unas ilustraciones increíbles Como pude perderte en el día más feliz Como solo Emprende el video Con mi otro La salida Hasta aquí ¿Dónde serán mis ansias No 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 Y seguimos aquí en Rock Machine Tu programa dedicado al mundo del rock Y del heavy metal Aquí estamos en una tarde de rock, noche de rock O mañana de rock Según a la hora que nos estés escuchando Y disfrutando Puedes hacerlo en directo en las diferentes emisoras De todo el mundo De rock metal en habla hispana Y también, como no En esta genial frecuencia de Radio Buñol Que tanto cariño le tenemos A la radio convencional Española tradicional ¿Qué tal Botas? ¿Cómo estamos pasando el programa de hoy? Mira, parece que Debe ser de usarse que se alinea Da la casualidad de que Esta tarde he estado hablando con mi profe de pilates De bandas así Que llenan estadios aquí en España O estadios o plaza de toro Y ha salido claro War Cry Ha salido la conversación lógicamente Son los mejores que hay ahora mismo en España Marea, War Cry, el Rogaz Tenemos aquí unas bandas muy potentes Claro que sí Que pueden llenar Porque no sé los promotores No se han planteado a lo mejor Pero mucho Wifi Mucho Wanda O ahora como se llama El Ryanair este El Rijat Ahora se llama el Rijat El Rijat, sí Yo no me lo voy a aprender Yo le voy a decir el metropolitano Y ya me olvido de historias O el Wanda Yo el Wanda O el Wanda Porque cada vez lo cambian de nombre Según sea el patrocinador No, el Wanda Bueno, pues eso Que no soy yo Porque no se arriesgan a eso Hombre Como te digo Los War Cry Si que han estado tocando Por ejemplo En Plaza de Toros Las ventas de Madrid Ya han estado tocando Y hay en sitios recintos ya grandes Y la gente de Latinoamérica Sabrá bien Que cuando van a Latinoamérica Los recintos que gasta War Cry Son inmensos Es lo mismo que estar viendo Iron Maiden O sea, es recibir una banda Internacional Porque al final Es una banda internacional Y lo que tampoco Nos tenemos que olvidar Botas Es que aquí en España Se produce mucha música buena Que las portamos a Latinoamérica Pero nuestros hermanos De Latinoamérica También están realizando Muy buena música Lo estábamos diciendo La semana pasada Y vamos a poner también Música de nuestros hermanos Porque ya que estamos sonando allí Hay muchas bandas Que nos están reclamando Nos están enviando su material Y creemos Que estamos en todo el deber También de promover La música que se está haciendo En todo el mundo En toda Hispanoamérica Nos vamos a ir a Argentina Con una banda Que se llama Tungsteno Como decimos Se han contactado con nosotros Son muy potentes Vamos a presentar El último trabajo Maya Destructiva Editado en 2022 Y con el potente tema Manía Destructiva Cuánto poder Cuánta garra Tiene esta banda Tungsteno Que vamos a sonar ahora En Rock Machine Y que próximamente Botas Seguramente Los entrevistemos Para que nos cuenten De primera mano Lo que están realizando Vale ¿Hay que tomar mate ese día o qué? Sí, sí Hay que tomar mate Vale, vale Yo que no lo he tomado nunca Por eso Va a ir empezando Habrá que probar Habrá que probar Vale, vale Dejándonos la capital De la ciudad Nos encontraremos En algo recital Nuevas aventuras En los fines de semana Cementerio de botellas En el amanecer Intento No puedo Exijo Universal Intento, no puedo, exijo ¿Sabes algo, coñac? Pide ese vena, algo que tomar Y estás en sociar Quiero algo para escabear Dame algo para tomar Soy mi voz la que vas a escuchar Pidiendo a gritos una vez más María, María, María María, María, María Tranquilidad Devolvida No siento la sangre, el cielo del montón El vicio inicia, no tiene final Sigo de largo, no puedo parar Sigo de largo, no puedo más A la deriva Distinto animal Conducta detestable Locura general María, María, María María, 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 María Destructiva 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 ¡Amén! y continuamos en rock machine acabamos de escuchar esa descarga pura traya que se gastan desde argentina pero como sabéis estamos escuchando estamos sonando ahora mismo en argentina en san martín de los andes a través de la sintonía de fm ser metal 99.5 también lo estamos haciendo a través de todas las radios importantes a nivel mundial de rock metal y también sintonías de radios municipales como decimos radio buñol entre otras y bueno colectivos como depende de rock radio heavy metal mansión en fin grandes monstruos del metal como puedan ser también metalator en el cual también al canal de televisión y radio a nivel mundial están sonando grandes videoclips grandes programas musicales como el nuestro que lo ofrecemos tanto en formato vídeo como en audio para que lo disfrutes y lo degustes como más te guste y bueno botas que cómo va el programa bien bien muy bueno muy bueno vamos a mola esto de escuchar también banditas de sudamérica porque nos dan otro enfoque y otra visión de de la música y encima también nos hace hermanarnos con nuestros hermanos dar a conocer mucha música porque al final el rock y el metal muchas bandas pues que quedan como en el underground pero se están haciendo composiciones increíbles y me alegra también que haya muchas bandas amigas nuestras y bandas que están luchando desde la escena desde abajo que se están abriendo ya camino en todo el mundo como es el caso de nuestros hermanos de aquí madrileños la banda de electrónico de power metal electrónico más que electrónico progresivo no con tintes progresivos ellos son letargus desde madrid y el último trabajo era el eclectia vamos a dejar un tema destino cruel y el motivo es que ya acaban de confirmar gira por eeuu el sitio donde estamos sonando ahora mismo también botas estamos sonando en texas un lugar donde se han hecho muchas pelis de terror y allí mismo en eeuu estarán letargus descargando en varios conciertos vamos a anunciar esa gira que se viene para el año 2025 estarán en el rock force festival el 6 de junio de 2025 letargus estará en las vegas con los tickets ya disponibles el 7 de junio estarán en los ángeles el 8 de junio en san francisco y dentro de poco van a anunciar muchas más fechas así que estamos muy contentos no votas por esa gira de eeuu de letargus no todo lo que sean conciertos de las bandas de aquí por allí está de puta madre exactamente eso también eso es un puente un trampolín para el resto de bandas sabes exactamente que mucha gente piensa va eso es imposible ir ahí si lo consiguen uno porque no va a ser tú exactamente yo siempre digo compromiso y actitud y encima la calidad lo merece porque vamos a escuchar vamos a escuchar uno de los temas para que la gente vea cómo se las gasta letargus nos vamos con destino cruel genial temazo que va a sonar ahora en rock machine que va a sonar ahora en rock machine He roflado con mis labios el sabor De la flor de la locura y he pagado un alto precio Por menos muchos ya dejaron de luchar Enemigos a mis fuerzas llaman sin cesar Con hastío miro a mi alrededor Nunca más me alistaré a su rebaño o no Los años van pasando y todo sigue igual Las idas con su canto duermen mi realidad Mírame, he soportado en pie los golpes de un destino cruel Sé bien quién fui, quién soy y quién no quiero nunca ser No tengo Dios por quien jurar, ni reír al que servir Nadie es el dueño de mi verdad Por los siglos de los siglos construiré Mis casillos en un cielo que no tengo fieso Salto para intentar alcanzar las nubes que hoy No me dejan sentir la luz del sol Mírame, he soportado en pie los golpes de un destino cruel Sé bien, sé bien quién fui, quién soy y quién no quiero nunca ser No tengo Dios por quien jurar, ni reír al que servir Nadie es el dueño de mi libertad Mírame, he soportado en pie los golpes de un destino cruel Mírame, he soportado en pie los golpes de un destino cruel Cuántas veces he gritado en silencio Cuántas veces a mí mismo me enfrenté Mírame, he soportado en pie los golpes de un destino cruel Quiero creer, sé bien quién fui, quién soy y quién no quiero nunca ser No tengo Dios por quien jurar, ni reír al que servir Nadie es el dueño de mi libertad Nadie es el dueño de mi libertad Y de mi libertad Nadie es el dueño de mi libertad Información de lanzamientos, noticias, críticas de discos, apoyo a las bandas emergentes y por supuesto a las leyendas del rock. Tu web de rock y metal se llama www.rockle.es Y continuas en Rock Machine, tu programa dedicado al mundo del rock y del heavy. Estamos sonando en directo ahora mismo a nivel mundial, estamos repartidos por toda España y Latinoamérica, ahora mismo estamos sonando en Radio Buñol y también lo estamos haciendo en radios de todo el panorama estatal, como puedan ser Argentina, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, México y Estados Unidos. Así que muchísimas gracias a todos nuestros hermanos aquí en España y también en Latinoamérica. Tenemos una banda que vamos a presentar, vienen de aquí, de España, de Madrid y sacan nuevo trabajo discográfico. Se llaman Saque Mate y vamos a estar hablando con toda la banda que además la tenemos en el local de ensayo preparados ahí en acción para hablarlos del nuevo trabajo discográfico. Así que presentemos aquí a Saque Mate, una banda que se formaba por Pedro Fuentes, que es el miembro originario de la banda que ha seguido a día de hoy y bueno con la formación actual que la componen también. Así que muy buenas tardes a todos Saque Mate y muy buenas tardes Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este momento tan importante para Saque Mate? Porque un lanzamiento discográfico es para ir a un nuevo hijo, ¿no? Sí, la verdad es que estoy bastante contento porque ha quedado un disco muy bueno para nosotros y el sonido es fantástico, como siempre, el que hace Javier Mira. Bueno, presentáis un nuevo trabajo, el título es el momento, ¿es el momento de Saque Mate? Es el momento de Saque Mate, pero es el momento de todo el mundo, puntos suspensivos es el momento, es tu momento, tú tienes que saber cuándo es tu momento, el nuestro es el momento, es el momento, es el momento, es mi momento, el tuyo y de todos. Bueno, eso es que la banda está con energía positiva, me imagino, cuando lanzáis el trabajo y queréis lanzar ese mensaje. Bueno, lo hemos estado escuchando, lo hemos estado desgranando y a ver, también os digo una cosa, conozco tanto a la banda Saque Mate, o sea, os conozco tanto discográficamente como viéndose en directo, que al final se cogen las virtudes, los defectos, todo lo que se podría mejorar, todo lo que también ha sido mejorado de la banda, al final yo creo que por ejemplo, si me hubieran lanzado una banda el trabajo discográfico, pues simplemente la escucharía y ya está, pero siendo Saque Mate era algo que quería escuchar como continuaba. Saque Mate empezaba la banda, los discos hay que decir que son bastante variopintos, ha habido muchos cambios de formación, la banda empezó digamos como con un rock más clásico, siempre ha tenido ese punto melódico, pero en la última etapa, sobre todo desde que entró Ángel, que se publicaba Condenado a Libertad, el nuevo trabajo, hay que decir que la banda ha adquirido bastante más potencia, un rasgo, una virtud que ha ido encarnando a la banda, pero que también se ve reflejado en el directo, y también en las guitarras, y en las baterías, y en todo lo que es la banda en directo, la banda en directo podemos decir que ha tenido una evolución al heavy metal. Sí, por alusiones te diré que bueno, que no se trata de, el cambio no viene cuando yo llego, ellos ya estaban pegando un giro, vamos un giro, las guitarras, la batería, todo se estaba, a mi modo de ver, se estaba yendo un poquito más arriba, hablando musicalmente de dureza, ¿no? Sí, como bien dices, los primeros discos eran un robo más clásico, y bueno, pues cuando yo llego a la banda, yo ya noto, ya noto algunos cambios, ¿vale? Entonces, bueno, no creo que sea, a lo mejor ha sido una casualidad el que ya apareciera, no lo sé, yo quiero verlo así, Pero bueno, no me has ido de casualidad, tú estás aquí porque hemos querido que estés, y tú has querido, por supuesto, casualidad, no, me refiero al giro, me refiero al giro musical. El giro ya estaba. El giro ya estaba produciéndose, quizás yo le he apretado un poquito las tuercas, por lo que sea, por mi actitud, por mi presencia, no lo sé, por mis gustos. Por tus gustos, sí, por tus disgustos. Y por tus disgustos, gracias a la cabeza. Hombre, todos al final, yo creo que todos los de la banda tenéis esencia heavy metal. Lo único que podría entrar un poco en conflicto es que, por ejemplo, yo veo que el sonido de la banda, como que tenéis un sonido en directo, que en el disco, podríamos decir, está más reblandecido que el sonido más crudo del directo. De hecho, por ejemplo, si vemos vídeos en directo, hasta grabados en crudo, sin editar, de la banda en directo, noto como que la potencia de la banda es mayor que a la hora de trasladarlo al disco, suena como más melódico, ¿no? Más hard rock, más melódico, más editado, ¿no? Por así decirlo. ¿Vosotros pensáis lo mismo o queríais que se fuera el sonido de sake mate? Así que es verdad que, en cuanto a linealidad de la banda, el disco empaca, ¿no? Porque habrá mucha gente que sea fan de sake mate, además, yo lo sé de primera mano, porque nosotros también estuvimos haciendo distribución del disco, y los discos de sake mate funcionan muy bien discográficamente, se venden en grandes tiendas, como puedan ser Rock Antipo, Demon Shop, en todas las grandes compañías, se venden, y hay mucha gente que es fan de sake mate, y probablemente no la conozca del directo. Yo tengo la suerte de conocer la banda como estudio, como directo, pero sí que es verdad que tengo que decir que he encontrado dos realidades paralelas, o sea, está la formación discográfica, que se ha mantenido linealmente en este último trabajo también, continúa en la misma onda de sake mate, pero en el nivel directo yo sí he visto una evolución a la potencia, al sonido más heavy metal, y valga la redundancia, y disculpar, y tampoco es que quiera que llegue a ese sonido, pero me refiero que veo esa diferencia, ¿no? La diferencia de estudio, sake mate, directo, sake mate. Son dos conceptos que me son un poco diferentes, ¿no? Por lo menos, al escucharlo en el disco. Nos pasa siempre, con todos los discos, y yo creo que parte fundamental es que no tocamos con claqueta. Tocamos sin claqueta y tocamos sin claqueta, entonces los temas son más frescos, más rápidos, un poco más improvisados, y cuando estás en estudio vas un poco más inconsistente con la claqueta, yo creo, yo creo que ese es a lo que tú te refieres. Y sí, que es cierto, se nota. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que igualmente la producción del disco es buena, no estamos diciendo que sea malo, la producción del disco es buenísima, la gente que sea fan de sake mate va a seguir gustándole este trabajo, seguramente, porque encima también empaca con el concepto sake mate, al final habéis creado un concepto de un hard rock melódico, bastante variedad, ¿no? En cuanto a las composiciones, porque hay temas más rápidos, hay también cortes más melódicos, y eso lo habéis estado haciendo también durante toda la discografía. Y luego, hablando también de las cosas muy buenas de la banda, son, pues bueno, esas colaboraciones, ¿no? Que ahora me comentaréis un poco también, el tema letras, porque también hay letras bastante comprometidas, y que me parecen muy interesantes, porque hay bandas que se están olvidando de que el rock es también rebeldía, y dar un mensaje. Vosotros he visto varios mensajes impregnados en muchas de esas letras. Yo creo que el mensaje más bonito, ¿no? La Paz es Verde, con Miguel Oñate, además un amigo vuestro de la banda, y que ha dejado el estilo. También asemeja el estilo, por ejemplo, el concepto discográfico vuestro, yo lo asemejo también justamente a bandas como Asfalto, en cierto modo, ¿no? Con la distancia, ¿no? Pero sí que hay un nivel melódico en sake mate que a lo mejor sí que se asemeja a lo que serían Asfalto, con esas diferencias, ¿no? Tan grandes y abismales que son. Comentarme acerca de esa colaboración de Miguel Oñate, gran historia de nuestro rock, el tema, yo creo que lo de Miguel Oñate, fue idea de Bronson, el meter a un gran artista ahí con un tema suyo, y bueno, en principio, sabes que solemos hacer dos, tres temas de otras bandas en los conciertos, y hemos elegido La Paz es Verde, yo creo que es una buena elección, pues un tema temporal, y bueno, de hecho, no notarás también seguramente que cuando lo hacemos en directo va un poquito más cañero que en el disco, ¿vale? Sí, y que Rafael, de hecho, es un tema como siempre acoplado a nuestra onda. Y luego encima, y el mensaje de la letra, lo que estaba hablando, algo que me parece también muy importante, ¿no? El tema de hoy en día, hay mucho que decir también a nivel de que nos estamos cargando el planeta, y bueno, es un tema que hace pensar también a la gente. Si miras la letra de Algo no va bien, que es del primer disco, hace veintitantos años, pues ahora va en la misma onda, y está igual, ahora más actual que nunca. Es que por desgracia, hay cosas, y además ahora te das muchas veces cuenta en ciertas canciones, que han pasado treinta y tantos años, o veintitantos años desde que se compusieron, y ahora están de actualidad, es mentira. Decían el otro día eso de que si de la pandemia íbamos a salir mejor, y mirad, hemos salido una mierda. Ya, eso es verdad. Pero bueno. Sí. Y bueno, como ha sido... Tanto que tenemos que aprender del ser humano, pero bueno. ¿Y cómo ha sido esa colaboración? Porque Miguel Oñate es amigo vuestro de la banda. ¿Cómo se lo ofrecéis a él? ¿Cómo toma esa reacción? ¿Cómo es grabar con él en el estudio? Comentarme un poco también esas reacciones, ¿no? De esa gran estrella que queda impregnada al final en la historia de Saquemate, y que me imagino que a lo mejor puede que haya alguna sorpresa de escucharla en directo con él. Claro. Sí, bueno, ya estuve en la presentación del 21 de septiembre cantándola, por supuesto, y fue una pasada. Cantar con él en el escenario fue una pasada. Y nada, pues saliendo, como siempre, saliendo a tomar copas por ahí, o a algunos conciertos, y a todos los que quiero hacerle. Y ahí sí, hemos entrado a un poco. Bueno, pues como la gente quiere escuchar buena música, quiere escuchar Saquemate, vamos a dejarles ese tema. Vamos, lo acabamos de hablar, vamos a escucharlo. La paz es verde, es el momento. Estamos con Saquemate, estamos con Pedro Fuentes, Bronson, guitarras y voces, Alberto Andrés a las guitarras, Oscar Díaz Alvarán al bajo, Oscar Pérez Rivero a la batería y Ángel Seohane aquí como vocalista de la banda. Saquemate. ¡Suscríbete! 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 El sol se iba apagando le dio su tron a la oscuridad. El mar se reventaba entre tinieblas y radiactividad. Mientras su rabo merecía, expresó el fin de la humanidad. Ningún infierno será más frío, aunque tu propia muerte sucederá Ha llegado tu final El bosque se iba quemando y su esperanza se hizo marrón Y yo me derretía, me encuentro chaballas de miedo y sudor Mientras un amor merecía, después del fin de la humanidad Ningún infierno será más frío, aunque tu propia muerte sucederá Esto es el final Desperté en mi habitación, abrí la ventana, amanecía Comprobé que uno llegó, el fin del planeta será destrucción Y en un grito me escapé, la paz será siempre fuerte Yo sé bien que la paz es verde, sin ella el brillo no cantará Yo sé bien que la paz es verde, sin ella el árbol no crecerá Sé muy bien que la paz es verde, sin ella el hombre se friquirá Yo sé bien que la paz es verde, sin ella el hombre se friquirá No, 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 no Yo sé bien que la paz es verde, sin ella el hombre se friquirá Y continuamos en Rock Machine, tu programa dedicado al mundo del rock y del heavy metal. Estamos aquí desgranando un poco lo que se avecina en el panorama nacional e internacional. Estamos intercalando buenos temas y hoy además tenemos un programa especial. Porque tenemos una entrevista con la formación Saque Mate. Que además los tenemos en directo en el estudio, en la caverna. Donde ellos están trabajando día a día, componiendo, tratando los temas, peleándose y también emborrachándose de momento entre cosas. Así que nos vamos con esa tertulia. Estamos el Botas y yo y vamos a estar presentando de una manera, intentemos que amena, la presentación de este trabajo es el momento. ¿No, Botas? ¿O no? Sí, sí, sí. Un trabajo que lo he hablado antes contigo. A mí me gusta bastante. Yo he de decir que yo los he conocido a ellos al revés. Me refiero a que los empecé a conocer en un concierto benéfico que se hizo en la Excalibur Sur. No me acuerdo ahora para qué. Pero que bueno, que lo tuve que presentar yo. No sé si te acuerdas. Era un concierto de cárcel. Para la fundación. Bueno, no sé para lo que era. Pero que vamos, que me acuerdo que os presenté yo. Yo entonces no os conocía para nada. Y la impresión que me dio es lo que estábamos hablando antes. Una banda muy heavy, ¿no? Que a mí luego, cuando ya me pillé los CDs, que ha sido con el tiempo, me resultó curioso lo que decía. Che, es que parece que los CDs como que van más ralentizados, ¿sabes? Porque yo pensaba, joder, pero si allí me parecen mucho más cañeros. Y bueno, hasta que no tuve los CDs, pues no, no me meto esa diferencia, ¿no? Cosa que ahora me parece que en este, dentro de, que me parece muy melodioso también, y a mí me mola mucho eso. No sé en directo cómo le vais a llevar, pero si hacéis como siempre, llevarle mucha caña, pues va a estar súper chulo. Y yo no sé si Chul lo tiene preparado, pero a mí me mola el tema este de, escucharán mi voz en el viento. Tenéis un par de vídeos que han puesto en el último concierto en el Facebook, si lo queréis ver. Ah, lo que tenéis que hacer es ir a vernos. Eso también. Sí, sí, claro, eso sí. Que tenemos familia y cosas que hacer, estamos conciliando, estamos haciendo ya radio desde casa porque ya no nos podemos mover. Bueno, tenemos aquí los niños, la familia, hay que conciliar el rock and roll, pero hay que seguir peleando, hay que seguir peleando en las ondas aún desde casa. Esa es solo una sola presidencia, ¿eh? Una cosa que yo quería decir antes de que se me olvide y que es muy importante. Últimamente Chus y yo hemos estado en algunos otros programas, como el de Patricita, y hemos comentado esto, que los músicos también sois públicos, ¿sabes? Y siempre yo pensaba en vosotros, que vosotros sois gente... Pues Pedro y Ángel son de las personas que veo siempre en todos los conciertos apoyando. Justamente Saquemate, justamente esta banda, la banda Saquemate, es de las bandas que nos quitamos el sombrero porque son públicos. Los vemos todas las semanas en los conciertos, apoyando otras bandas, iniciativas, apoyando a las radios, apoyando todo el movimiento. Entonces, eso se hace desde casa. Lo reivindicábamos, sí que es verdad, Botas, pero justamente ellos son los que sí que toman esa palabra. Exactamente. Si los veis por ahí, estos son Saquemate. Compradles el CD, que lo llevarán seguro ahí guardado. ¿Sabes? Os tomáis una cerveza menos y le compradéis el CD. Y la prisa que nos quedan pocos. Sí, sí. Hombre, hay que decir que Saquemate también tiene una base de seguidores ya bastante fiel y consolidada. Entonces sabemos que seguro que hay muchas copias, que hay gente que la quiere tener para tener ese recuerdo, ese coleccionismo. Y encima que los que somos amantes al rock, la mayoría somos muy fetiches a esto. Y bueno, vamos a ir al tema de los temas, porque también he estado escuchando el trabajo. Y me llama la atención porque cada uno tenemos nuestro punto de vista, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, a Botas le ha llamado más la atención, escucharán mi voz en el viento. Y a mí, sin embargo, hay otra de los temas que me ha llamado mucho la atención. La veo un tema bastante crudo, se llama Palabras huecas. Y encima la letra también es bastante corrosiva. Ahí hay alguna persona detrás de esa canción, seguro. Contadme qué pasa con Palabras huecas, quién es ese cabeza hueca que hay detrás. Si no lo podéis decir, cómo os habéis inspirado en ese tema. Y qué crudo es eso. En directo tiene que ser muy cañero, no ese tema. Sí, 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 tiene algo, Alberto. Sí, sí, el tema es una bomba y lo que decías antes, en directo suena bastante más contundente. A fin de cuentas de lo que hablábamos antes, el disco es un producto muy elaborado. Sí. Hay mucho trabajo detrás. Y muy variado. Hay muchas guitarras, ahí se cuida mucho el producto. Entonces al final puede parecer que suena menos agresivo o menos contundente. Pero es porque está muy trabajado. En el directo son dos guitarras sin demasiada parafernalia, ¿sabes? O sea, sin artificios, un bajo atronador y un batería que lo revienta. Entonces, evidentemente es distinto. Se nota ahí la diferencia. Y en ese tema especial. Pues yo no quiero dejar de perder la ocasión de que los oyentes escuchen también este genial temazo. Así que nos vamos con palabras huecas de Saquemate. Y bueno, algún añadido. Si queréis vosotros elegir alguno de los temas que suene, pues durante la entrevista seguiremos haciendo sonar alguno de ellos. Palabras huecas, Saquemate, es el momento. ¡Gracias! 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 Si te gusta el rock y el heavy Escucha Rock Machine Presentado y dirigido por Jesús Caballero Rock Machine Con Juzmet Rock Machine Rock Machine Y continuamos en Rock Machine Tu programa dedicado al mundo del rock y del heavy metal Estamos aquí descargando para ti Nos puedes escuchar en la tarde noche de los viernes Que es cuando estrenamos el programa Estamos en Radio Buñol Ahora mismo sonando en la frecuencia modulada Hay alguien ahí sintonizándonos en el aparato Y también estás en muchas emisoras de todo el mundo A nivel mundial Así que bueno, un verdadero placer que nos hayáis acogido Estamos presentando el último trabajo de la banda Saque Mate Lo estamos desgranando Y estamos hablando con la banda en Madrid, España Bueno, comentarme porque habéis hecho también algunos rescates de temas Porque hay dos temas como Fantasmas que se vuelve a reeditar La historia no está escrita Y de reojo que se extrae de un directo ¿Cómo se os ocurre completar el trabajo con esos tres temas que habéis metido? A ver, básicamente el tema de Fantasmas y la historia no está escrita Pues consideramos que con la entrada de Ángel y su habilidad Le daba un giro a los temas distintos Que merecía la pena plasmarlo en un disco Volver a rescatar esos temas Volver a grabarlos con la voz de Ángel Porque aunque sean los mismos temas no son iguales Que cuando se grabaron originalmente Y el tema de reojo pues bueno Es una aportación Intentar llevar una pequeña muestra en el disco De lo que es Sake Mate encima de un escenario Y además es la que más le gusta a Ángel Sí, es uno de los temas favoritos de Ángel Muy bueno, muy bueno Y además como las grandes bandas Poniendo un tema en directo Es un bonus track Edición para Japón Para Japón Para la Japón Claro Sí, sí Qué bueno Yo, Sianes, también te diré que Que bueno, que a mí me parece una idea genial El grabar los temas anteriores de la banda De hecho se hizo un videoclick con uno de ellos Y apilamos un montón de fotografías Sí, eso es lo que quería hablar también Sí, sí, sí Es un homenaje a toda la gente No sé, yo los llevo en la banda dos años y medio Y ha sido una gente se ha volcado conmigo De cariño en, no sé Y para mí fue muy especial el grabar esos dos temas Y bueno, lo del tema de reojo es un tema que bueno Como nosotros está compuesto por Pedro Pero este tema, yo no sé a quién se lo dedicaría a él Pero claro, yo en los directos Me acuerdo de mis hijos Es un tema que desde que lo leí Me recordó un poco mi relación con mis hijos Y bueno, pues sí Cuando lo canto en los directos Se me cae alguna alegrinilla Bueno, tengo que daros las gracias aquí en directo Desde Rock Machine Por ese genial vídeo Como dices, la historia no está escrita Muy emotivo Porque al final, mira No hace falta coger una gran productora Simplemente uniendo y hilando la historia de la banda A través de fotografías Muchos recuerdos en los cuales estamos presentes Porque salimos Salimos en las fotos del vídeo Y eso, os damos las gracias Por haber añadido fotos nuestras Fotos también de conciertos Que hemos organizado de Rock Machine Porque aparece un concierto muy emotivo también Con ZARPA en la hora rock Un concierto que siempre guardaremos en el corazón Y sale también nuestra compañera de medios Porque si no lo sabéis Tenemos nueva persona en el staff de Rock Machine Hoy no ha podido venir Pero Paula Sánchez También pertenece al equipo de Rock Machine Y también aparece en el vídeo Cosa que me parece fascinante Que al final estemos todos hilados Y al final, en esa historia de Saquemate Estamos también nosotros presentes El público y los medios Eso es muy gratificante Muchas gracias a Saquemate por ese bonito detalle Si alguna vez queréis que hagamos coros Aquí estamos ¿Vale? Es nuestro objetivo Quisimos hacer un homenaje A todos los seguidores Y a todos los medios Sí, sí Está de puta madre Sí Y que están ahí Porque también tienen su hueco En nuestra historia Por supuesto Claro, claro Sobre todo porque En nuestro caso hablamos de medios Pues que evidentemente Tienen Como nosotros Tienen que luchar contra muchas adversidades Exactamente Somos independientes Estamos contra Viento y Barea Estamos haciendo lo que queremos Y al final Por eso también en las entrevistas A lo mejor seremos unos bocachanclas Y vamos a decir cosas Que a lo mejor en otros medios No las van a decir O sea Nosotros vamos a decir Desde el corazón Y desde el cariño Siempre desde el respeto Por supuesto Siempre Si vamos a hacer una crítica Siempre será constructiva Y siempre desde el respeto Y siempre desde Intentar aportar ¿No? Porque como digo Al final Conociendo a la banda Se conoce Un poco también Y se sabe Cómo funciona Saquemate ¿No? Eso es Justo Y luego también Para toda la audiencia Hay que decir Que bueno Yo creo que Si no me equivoco La mayoría de vosotros Los componentes de la banda Como nosotros Que también nos consideramos Somos bastante nostálgicos Nos gusta el rock Nos gusta el heavy Y somos de la vieja usanza Pero es que Tú coges el disco Cualquier disco De Saquemate Y Es un disco Atemporal O sea El último trabajo No podríamos decir Que es de 2024 Si yo te digo Que ese álbum Se ha grabado En los 90 No lo podríamos creer Pero también Hasta el artwork Coméntame Pedro El artwork De todas las portadas De Saquemate Porque al final Si ves las portadas Parece que sean Discos noventeros O no Es verdad El diseño Parece ochentero total Y noventero Ojo Porque es que a mi me recuerdan Cuando en los 90 Empezaban a sacar Diseños en 3D Que todavía era El proto 3D Pues ahí sale Saquemate Que somos modernos Pero en los 90 Sabes Estamos evolucionando Como cuando hacían Esos videoclips Halloween Iron Maiden Que estaban digitalizando Pero se veía todavía El antiguo El vintage Pues sois muy vintage En ese sentido También Ese 3D vintage Ahí Si, si, si Es lo que intentamos A veces lo intentas Y a veces es que te sale solo Es que hasta la web La gente por favor Que visite la web De Saquemate Porque parece también Una web de los 90 Bueno de los 90 No porque muchos No teníamos internet De los 2000 Mejor dicho ya Todo el mundo me dice Cambiar la web Cambiar la web No cambiamos la web Que está estupenda Tú estás ahí Todo el resto Es el diseño Retro total Si, bueno Decir que la portada También diseño De Dolores Fuentes Que nunca se nombra En ninguna parte La producción Es de Javier Mira Y las fotos Son de Miguel Ángel Príncipe Y Pedro Tú eres un hombre Constante Siempre trabajas Con la misma gente Con tu familia O sea Con la gente cercana Nunca has pensado Por ejemplo Vamos a dar una vuelta De tuerca Vamos a innovar Vamos a coger Por ejemplo Otro diseñador O otro sonido Vamos a cambiar el concepto O prefieres Mantenerte siempre fiel A los principios Cuando pides presupuesto Se te quita la gana Pero si lo que hacemos es suficiente Y además nos gusta ¿Os gusta como ha creado el álbum? No os voy a decir Quién está debajo De la foto Del kabuki Que es la cárcel Del disco Del condenado Pero debajo hay una persona Comentarme un poco Cómo fue Fue en Vallecas ¿No? Además También muy auténtico Porque al final Todo el aura De saque mate Se envuelve En la magia De lo de antes ¿No? Porque cuando vas Al The Good Father Yo por ejemplo Estuve también Ahí en la sala Si es esa la que estuvisteis Creo que sí Casi que te transporta También a la época De Vallecas Auténtica Dices Jolín está todo cerrado Pero aquí sigue Sigue habiendo rock ¿No? Sigue oliendo a rock Y escuchándose el rock Hasta en eso Si huele a rock Si, si, si Comentarme un poco Las sensaciones De ese primer concierto Me imagino que irían Muchos amigos Agotarían las entradas Fijo ¿No? Sí, bueno No sé si se agotaron Pero sí que estaban La sala casi llena Era en la En la En la Godfather ¿No? Sí, sí, sí Y cómo fue la experiencia ¿Habéis tocado ya alguna vez En Godfather? Yo no Y fue un Un placer Y un honor Ya te digo Subir al escenario Con estos señores Y compartir con Con Miguel Oñate Con Carlos Pina Que hizo un tema También con nosotros Qué bueno Qué bueno Car García De Entropía Cero También que subió A tocar otro tema Y Y sobre todo Javier Mira Que también Tocó la guitarra En nuestra acción Entonces Y Dolores Fuentes Dolores Fuentes Que se desplaza De Kabuki Que bueno Por allí Una máscara Sí, sí, sí Sí, sí Una fiesta Una fiesta de amigos Muy bien Y además Vosotros habíais tocado ya Cuando era el Jimmy Jazz ¿Recordáis el Jimmy Jazz? Ha cambiado ¿Eh? Aun siendo el mismo local Lo han reventado muy bien Lo han aprovechado al máximo Me parece una sala Que la han aprovechado Al milímetro Esos metros cuadrados Que tienen Habían hecho un escenario Como Dios manda Exactamente Antes era en el suelo ¿Eh? Bueno ¿Y cómo se presenta la gira? ¿Vais a estar tocando También ahora Dentro de muy poco? Vamos a tocar con los varones Con los varones El 16 de noviembre Ahí en Valdemoro Pero antes Tenemos el concierto De San Icasio Ah, vaya Con Áptica Y con Javier Que siempre se me olvidará Javier Rodríguez Jiménez Que es un guitarista de paleta Que es un guitarista solista Que es una flipada Real de tocar Entonces se presenta Se presenta una buena gira ¿No? De esa que mate ¿Tenéis una buena agenda preparada? ¿O vais a ir siguiendo Sobre la marcha? El año pasado Hay que decir Que bueno Desde la presentación Del anterior trabajo No habéis parado de tocar ¿Eh? No, no Hemos dado mucho más concierto Que nunca Eso es verdad Y ahora queremos hacer lo mismo Pero No organizamos una gira Así Toda Sino que vamos Progresivamente Muy bien Algunas nos llaman Y otras cosas Pues las Las buscamos Muy bien Pues algo que se nos haya quedado En el tintero Botas ¿Algún apunte que queramos hacer Para la banda Antes de despedirnos? No, nada más Por eso Que tenga mucha fe En los bolos Y tal Y nada Que ya nos veremos en alguno Claro que sí Veremos Bueno Claro que sí Te veía a botas Gracias mucho El último que coincidimos Fue ahí en Fonlabrado Me parece Sí, sí, sí Con los Whoppers Y con Tarpa Muy bueno Muy bueno Yo ahora soy más limitado Pero bueno Pero puedes Puedes Te mueves Te mueves Te mueves bastante También a veces Sí, todavía no muevo Por ahí como puedo Si vais a Parla Lo veréis Si vais ahí al 7 O al Let's Go Seguro que Que veréis al botas Por ahí Que él se mueve Por su zona de Parla Tiene sus garitos Y sus sitios Y tal Tú lo has visto Yo creo que lo tengo aquí Al lado de casa Así que si queréis A ver si me voy a tocar por allí Si queréis ir a Parla Ya lo sabéis Así que bueno Habláis con Javi O con el Cortinas Y a ver si podéis Organizar algo Claro que sí Bueno pues Vamos a despedir La entrevista Muchísimas gracias A Saquemate Os seguimos la pista Seguiremos poniendo También la música En los programas De aquí de Rock Machine Seguiremos informando De todos esos conciertos Y ahora vamos a escuchar El tema que acabábamos De hablar La historia No está escrita Muy bonito La historia De Saquemate La vamos a escuchar Ahora en Rock Machine Bueno pues Muchas gracias Gracias a ti Nosotros Estamos aquí Bueno si queréis Mandar una despedida Un saludo Y un abrazo muy fuerte Para todos los hermanos El rock y el metal A este lado Y al otro lado Del charco Gracias Vamos Gracias rock and roll El rock y el metal Ya no sientes Ya no sientes que tu historia Cambiará Ya no puedes ni reír Ni gritar La ilusión También se terminó No te queda No te queda nada Mira bien Mira bien Mira bien Aunque no te queda mucho tiempo Mira bien Y no pides atrás Mira bien La historia La historia no está escrita Aún te queda mucho por atrás Hay momentos que te puede dar ansiedad Tus cadenas besan cada vez más Déjalo No sigas ese juego Eres tú quien debe reaccionar No te queda nada No te queda mucho por atrás No te queda mucho por atrás Mira bien Mira bien Mira bien Aunque no te queda mucho tiempo Mira bien Si no pides atrás Mira bien La historia no está escrita Aunque queda mucho por atrás Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mira bien, la historia no está escrita Aún te queda mucho por acá Mira bien, la historia no está escrita Aún te queda mucho por acá Mira bien... Mira bien, la historia no está escrita Mira bien, la historia no está escrita Y continúas en Rock Machine Tu programa dedicado al mundo del rock y del heavy metal Los puedes estar sintonizando a través de cualquier emisora del mundo Estamos en grandes frecuencias de radio y televisión Tanto municipales como de rock y de metal De habla hispana en España, Argentina, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, México y Estados Unidos La información la tienes en www.acmrockmachine.com Acabamos de tener una entrevista con una banda de heavy metal de hard rock de España Se llaman Saquemate Presentaban su último trabajo Y nosotros vamos a despedir Botas El programa de hoy Pero lo vamos a hacer con una novedad La semana pasada se estrenaba a nivel mundial El nuevo trabajo de los de Ibi, Alicante, Badana Así que vamos a hacerlo El estreno de este nuevo trabajo Que a ver, Botas Tú lo tienes ahí Enséñalo para quien esté viendo por medios visuales Quien esté viendo la retransmisión Si lo queréis pillar en el EP Vais a flipar Porque tiene una de las portadas más bonitas que he visto yo últimamente Mirad, a ver si se aprecia Si no, lo que he dicho Buscarle y verlo por ahí Que tiene una portada A ver Sí, sí, es increíble Bueno, el disco se ve en la polla El disco es Al otro lado de las cosas A este lado de la nada Yo he escuchado los cuatro singles que han sacado ya Y me parece impresionante Tienen unas colaboraciones también de la hostia Colabora a Drogar Colabora a Aurora Beltrán Y ahora mismo Espérate que no me acuerdo quién es más Pero bueno, han sacado también Han sacado Hay varias ediciones, ¿no? Coleccionista y tal Sí, hay una coleccionista Que es el vinilo en rojo Que es la que me he comprado yo Y también Acaban de sacar En paralelo La biografía de la banda Badana También Sí, sí, sí Esa la tengo yo También La biografía Biografía de Badana Una banda que lleva 40 y tantos años La ha escrito David Esquitino Nuestro compañero de medios De Corsarios del Metal Le vamos a mandar un abrazo Porque están allí con su medio también Sí, además hace poco han hecho un especial de Badana ellos Bueno, pues decir también que con el libro te regalan un CD de grandes éxitos de Badana Nada más y nada menos que 15 títulos aquí ¿Veis? Jolín ¿Se ve? Sí, sí, se ve Sí, muy guapo Muy guapo, de verdad Y, 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 bueno, el libro pues Pues te lo tienes que leer todavía, claro Están haciendo Hace poco Espera, que se ha cortado Bueno Ahora Y no sé, aquí en la edición especial también viene un sobre Que pone Edición de luz de room merchandising Pues no sé qué será Igual es una postal y púas o algo de eso Bueno Botas, pues nos vamos a despedir Elige uno de los temas De Badana, del nuevo trabajo Preséntalo y mandamos Un saludo también a toda la gente Vale, vale Pues vamos a poner el tema 4 Que yo no lo he escuchado Bueno, sí, sí lo he escuchado Que es cantado a pachas con el drogas Tiempos extraños Bueno, pues nos vamos Botas Un saludo para toda audiencia A todos los oyentes de Rock Machine En el mundo, ¿no? Manda un saludo fuerte Para todos Sí, 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 un saludo Y antes, que lo acabo de encontrar En la otra colaboración que hay Es de Bode de los Corretas Así que Bode, drogas y Aurora Beltrán Muy bien, pues nos vemos Venga Hasta la semana que viene Un saludo, colegas Adiós ¡Suscríbete! 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 ¿Quién lo diría antes de ayer? Si alguien no entiende que ando estudiando Algo se aprende sin querer Algo está pasando, todo está cambiando Tiempos extraños, un par de cositas siempre hay que saber En esta fiesta van los de siempre Una y otra vez Y se reparten toda la suerte Una y otra vez Las mismas caras, la misma gente Una y otra vez Tarde sea tarde Cuando despiertes Las cosas claras Siempre a la cara Las tonterías al cajón De tanto en tanto Sale algún tonto Otro mesías del montón Algo está pasando, todo está cambiando Tiempos extraños, un par de cositas siempre hay que saber En esta fiesta En esta fiesta van los de siempre Una y otra vez Y se reparten toda la suerte Una y otra vez Las mismas caras Las mismas caras, la misma gente Una y otra vez Tarde sea tarde Cuando despiertes Tarde sea tarde Tarde sea tarde ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!